Música Sí, bueno, este libro fue preparado inicialmente como una tesis de posgrado, con la cual obtuve la maestría en ciencia política, y lo que trato de plasmar en él es una revisión, un análisis político respecto a los actores y los procesos que durante esos nueve años que vivió la Izquierda Unida devinieron en la desintegración, los motivos por los que esto sucedió, y además también, no solamente ellos, sino voy a un plano, digamos, de mayor profundidad, donde propongo que el problema de fondo estuvo en la forma de concebir la política y, por lo tanto, de ejercerla. Sí, particularmente estoy muy agradecido con el fondo editorial, es la segunda vez que están publicando un libro mío, y eso es muy positivo, no porque me implica a mí necesariamente, sino que todavía haya entusiasmo, digamos, a nivel universitario, desde la gestión de la universidad, por publicar textos que tengan que ver con las humanidades y las ciencias sociales, tan poco valoradas y comprendidas en nuestro medio. Entonces, eso es, digamos, algo excepcional que hay que reconocerlo. Yo creo que, al margen de que la presentación ha sido muy interesante, creo que es un libro que marca un hito, porque es un análisis de los problemas que ha habido en la izquierda, pero visto ya por un joven politólogo que forma parte de otra generación. O sea, cómo las nuevas generaciones de izquierda ven el proceso de desarrollo, el intento de la unidad de izquierda que hubo en el siglo XX y, posteriormente, cómo empieza ese proceso a frustrarse. Y una de las cosas muy interesantes que no solamente se debe aplicar para la izquierda es el tema del hegemonismo, más allá de un tema ideológico. Y otra cosa también muy importante que ha planteado el doctor Navarro es el tema de la ética. Hay ciertos principios y ciertos valores que deben mantenerse más allá de nuestras posiciones ideológicas. Yo creo que esos son aportes importantes y creo que marca un hito en los posibles futuros estudios que sobre la izquierda pueden haber en el país. Bueno, desde hace mucho tiempo no se hablaba sobre la izquierda en el Perú de un aspecto académico. Creo que este libro es un trabajo riguroso del profesor Martín Navarro. Esto creo que es relevante en la actualidad, pues nos permite obtener en debate, por supuesto, con el autor, en algunos aspectos, lecciones importantes para el futuro del país, del pueblo y del izquierdo. Bueno, invito a toda la comunidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades y de la comunidad universitaria en general en el Perú y a la gente interesada, digamos, en el tema, que puedan adquirir el libro, leerlo, criticarlo y hacerme llegar las críticas también, porque solamente a través de eso creo que podemos mejorar nuestras propuestas, nuestros análisis y lograr los objetivos que perseguimos. Bueno, me parece muy bien y felicito a la universidad. Yo creo que esa es la tarea, ¿no? La tarea de la universidad es publicar los trabajos de investigación y promover y estimular y apoyar la creación intelectual. Bueno, mis más sinceras felicitaciones al Fondo Editorial. Creo que es importante que la academia esté presente en los acontecimientos históricos más importantes del país. Una academia, una universidad alejada de la realidad, es una universidad muerta, es una universidad elitista que no está auscultando lo que está pasando en el país y de ese punto de vista es un gran logro y una gran apuesta por parte del UCH de interesarse de hechos que marcaron un hito en la historia del país como fue el transcurrir de la izquierda unida en el Perú.